La educación para mí es algo obligatorio por parte de todos, no solamente por parte del profesorado, de padres, sino por parte de toda la sociedad en la que estamos. Es algo muy difícil, muy complicado, no ahora ni antes, o sea, es algo muy difícil y muy complicado. Hay que tener en cuenta un montón de parámetros, personalizar totalmente el sistema educativo para cada niño y para cada situación. Y para lo que sirve la utilidad de lo que es la educación, pues que la educación financiera y la educación en su totalidad es algo que si no la hay, pues difícil, muy difícil lo veo.